Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos todo, gente, una semana más a mi canal. Bueno, pues último viernes del mes y como ya sabéis, el último viernes del mes hacemos una apertura de cromos. Estamos coleccionando el álbum de Dragon Ball Super y en el día de hoy traigo diez paquetes de cromos de este álbum. Vamos a ver si tenemos suerte en el día de hoy, aunque ya el mes pasado tuvimos demasiado repetidos. Vamos a ver qué tal se nos da esta semana. Para todos aquellos que me preguntáis os voy a dejar aquí un enlace en el que he subido con mi compañero y amigo Aurelio Fernández una cover, ¿vale? Para todo aquello que os guste la forma que tengo de cantar, pues ahí hemos hecho una nueva canción y espero que os guste mucho, ¿vale? Y sin más, vamos a proceder con la apertura de los cromos. Pues vamos allá. Brilla el primero. Bueno, pues este lo tenemos repetido. Me da a mí que va a haber demasiados repetidos. Pero bueno, vamos a ir viendo los cromos que la verdad es que están chulísimos. Ve a qué pinta. Muy guapo. Vale, este ya también lo tenemos repetido. Bueno, pues el primer paquete la verdad que ha sido un poco me tirando mal porque tenemos ya muchos repetidos. Vamos con el segundo sobre. También brilla. Bueno, no está mal. Este creo que no lo tenemos. A este sí. Hombre, Kaito. A Kaito no lo tenemos. Grande. Ahí están. El par de dos. Olo, qué chulo, ¿eh? No recuerdo tenerlo. Pero la verdad es que está bastante guay. Muy bien. Me ha gustado este paquete de cromos. Vamos, pues, con el tercero. Hombre, chichín. Aquí está. Hombre. De gref. No, broma. Es broma. Muy guay. No me gusta de verdad la cara. Son guay. Y ahí tenemos. Este lo tenemos repetido, creo. Bueno, pues, ahí queda eso. Vamos a por el cuarto. Este también lo tenemos repetido. Tenemos ya demasiados repetidos. Crerín. No sé quién me dijo en el vídeo que hice de Roleplay de Tienda Friki. Cuando saqué al Crerín me dijo que no tenía cejas. Pues, aquí te demuestro que sí tiene cejas. Vale. Bueno, se acaba de salir en un paquete anterior. Y Crerín otra vez. Este ya lo tenemos. Demasiados repetidos. Es que es muy difícil ya. Una vez que esto se pone así, hay que cortar porque te gastas el dinero para nada. Ya lo que tendría que hacer es cambiar cromos, que tengo un montón de repetidos. Pero no tengo con quién. Así es que los que tengo repetidos, como ya he dicho siempre, se los voy a pasar a mi amiga Alba ASMR, que lo está coleccionando también. Madre mía. Qué cosa. Este que nos ha salido 70.000 veces ya. Mira Piccolo, qué riquillo. Este no sé si lo tengo. Está muy chulo. También Piccolo. Y Songoan. Muy bien. Pues nada, luego lo juntaremos los repetidos y los que no estén, lógicamente, los vamos a pegar en el álbum. Tenemos que ir pensando a ver qué vamos a coleccionar. Yo creo que me encantaría volver a coleccionar un álbum de fútbol. Es probable que el siguiente sea uno de ellos. Vamos pues con estos. Está muy chulo. Muy bien hecho. Están peleando juntos. Goku y Freezer, puede ser, ¿no? Madre mía. Pues otras 40.000 veces nos ha salido este señor. Muy bien, gracias. Anda. Mira vuelvo a la carilla que tiene. Muy bien. Pues otro paquetito abierto. Nos quedan cuatro. Vale. Pues vamos. Vamos a por el sexto. No sé quién es. Broly. Puede ser Broly. No lo sé. Creo que sí. Ahí tenemos a Goku. Muy chulo. La espalda. Krillin. Qué cara de malvado. Vale. Seguimos. Séptimo. Pues Piccolo otra vez. Piccolín. Este creo que también lo tenemos ya repetido. Un caíto que nos ha salido hoy, precisamente. Piccolo. Ahí está Trunks. Gran personaje. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Vale. Pues los últimos que nos quedan por hoy. Muy bien. Nos ha salido ya nuestro Goku. Hombre. C17. No. C18. Muy bien. Vegetta. Y Trunks. Mola este cromo. Bueno. Pues gente, vamos pues a por el último. A ver qué nos sale. A ver si podemos pegar hoy muchos. Es verdad que recuerdo que tenemos bastante repetidos, pero hay otros que no lo recuerdo. Y hay, la verdad que tenemos nuevos, pero no sé cuántos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Pues nada. Esta sería la apertura del mes. Y nada. Vamos a proceder a colocarlos y a pegarlos en nuestro álbum. ¿Vale? Así es que vamos allá. Bueno, pues ya los tengo aquí colocados de menor a mayor. Así es que vamos a empezar. Este es el póster que viene, que luego el último día os lo enseñaré. Y nada. Pues empezamos. Dejamos los cromos por aquí. Y empezamos con el 3. Que el 3 lo vamos a pegar. Así es que esto empieza muy bien. Y continuamos con el número 4. Perfecto. El 9. Que efectivamente lo tenemos ya por ahí repetido. Así es que lo dejamos por este lado. Y el siguiente es el 13. Muy bien. Vamos, pues, a pegarlo. Como ya sabéis, siempre hay alguno. Y siempre son los mismos los que tienen. Esto de aquí. Los bordes plateados. Los que se me... Atragantan. Tío, super saiyan. Muy bien. Continuamos. Con el 27. Perfecto. Entonces, ¿quién es? ¿Es Vegeta? ¿En serio? ¿Cómo va a ser Vegeta? ¿En fin? En fin. No vamos a discutir. No puede ser Vegeta. Hasta los tipos más fuertes los pelean juntos. Cuando hace falta trabajar en equipo. El impotente Saiyan demuestra tener un gran corazón. Madre mía. Pero si parece Brock. De Pokémon. No me digáis que no. En fin. Vamos a continuar. 29. Repetido. 29. Repetido. Y damos un salto al 40. Adiós, Gohan. Adiós, Goten. Ey, no, no, no. ¿Qué digo? ¿Cómo que adiós? El 40. Oh, lo tenemos. Ay. Seguimos con el 41, que también lo tenemos. Es que siempre salen los mismos. 48. Tú fíjate, ¿por qué no puede salir el 49 a verlo? Lo hacen a posta. El 50. Lo hacen a posta para tener que meterte en la página y coger y comprar el cromo que te falta. Pues conmigo que nos cuenten. 51. Muy bien. Pues estoy pegando más de lo que yo me pensaba. No está mal, ¿eh? 51. Y continuamos con el 58. Perfecto. Muy bien. El 59. El 69, que ya lo tenemos repetido. El 61, que también lo tenemos repetido. El 67. Que aquí está. El 68. Perfecto. Muy bien. 81. Grande Kaito. Y como no. El 81. Pero cuidado, que seguimos aquí con el 84. Ya dije la primera vez que me encantaría tener estas páginas completas, porque son todos los personajes. Y continuamos por aquí con el 86. Y continuamos por aquí con el 86. Androide C-17. Y continuamos por aquí con el 86. Y nos sale también repetido el 86. Muy bien. Con el 88. Androide número C-18. Y pasamos al 97. Y el 97 lo tenemos repetido. Es Kiss. Y el 97, que vuelve a ser Kiss. Y el 98, que es Krilin. Repetido. Y el 99, que ahora sí es Goku Black. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar al 111. Y seguimos con el 116, que efectivamente no lo tenemos aquí repetido. Y el 118, que también está repetido. Aquí arriba. 122. Pues este sí lo vamos a pegar aquí. Y el 123 también. Este es gracioso. Menudo ataque. Continuamos con el 128, que lo tenemos repetido. Y pasamos al 130. Que el 130, que el 130 también está repetido. Bueno. ¿Y qué me decís del 132? Pues que también está repetido. Y no podía ser de otra forma que el 135, pues también. Aquí está. Pues nada. Pero ¿y ahora? El 136. Este sí lo vamos a pegar. Este sí lo vamos a pegar. Muy bien. El 153. El 153. Repetido. Y el 160. Pues también. Así es que pasamos al 166. Que también está repetido, por cierto. Y el 174. Pues, 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 pues también está repetido. Se parece, no me digáis que no. Se parece. El 176. Repetido. Y el 177. Perfecto, por fin. Y el 178. Aquí está. Y el 179. Perfecto. Muy bien. Y, gente, quedan dos. El 183. El 183. Que está repetido. Vale. Y, por último, el 184. Que también está repetido. Bueno, pues, bastante repetido, la verdad. Pero, bueno, también me pensaba que iba a pegar muchos menos. No ha estado mal. Vale. Pues. Vamos a dejarlo por aquí. El mes que viene. El último viernes del mes. Haremos otra apertura. ¿De acuerdo? Y dependiendo de cómo se dé esa apertura. Pues seguiremos con este álbum. O compraremos uno nuevo. ¿De acuerdo? Y empezaremos a coleccionar uno. Seguramente de fútbol. Así es que nada, gente. Espero que os haya divertido. Que os haya relajado. Y que por lo menos os haya hecho entretener. Y no hayáis pensado en estos problemas que tenemos cada uno individualmente. Con eso, si he hecho que no lo estéis pensando durante este tiempo. Pues yo me alegro muchísimo. Y nada, gente. Espero veros muy pronto. El martes que viene. Ya sabéis que hay nuevo vídeo a las 4 de la tarde. La verdad es que está siendo increíble el apoyo que están siendo esos vídeos. Tanto de Fortnite como de FIFA. Y nada, este martes toca uno de Fortnite. Veremos a ver si tenemos suerte. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.